El señor David Bolsoni, vamos David Gracias Mirta otra vez, gracias al público, hay carteles ahí, muchas gracias a la gente Se están esperando, eh Gracias a la gente de internet, a la de Facebook, Fotolog, a toda la gente que está ahí siempre Y a vos Mirta por haberme invitado Bueno, mirá este letrero, David, son lo más, te amamos Muchas gracias Va a cantar, ¿qué va a cantar en primer lugar? ¿Se me avisa? Bueno, no, chau, me siento, chau Yo renaceré, amigo y tú vas a nuestro amigo Yo renaceré, ciervo en primavera Tal vez regresaré, gaviota de escoyera Si no ha pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme Yo renaceré, con un camino por delante Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío Y me transformaré en un ser, distinto al que yo he sido Águila blanca de montaña, que vuela más, no sueña Que va de frente y que no engaña Como dice Sobre naceré, amigo y tú estarás conmigo Y sé que encontraré, toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive Como dice El que te espera Aquel que reza cada noche Como Y estoy aquí, aquí para quererte Y estoy aquí, aquí para adorarte Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera El que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Y estoy aquí, aquí para adorarte Yo soy aquí, aquí para decirte Como dice Mar del Plata Amor, amor, amor Amor Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me abran hace la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando mi morena salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré A ver, dos Una vez más A ver Resistiré Para seguir viviendo Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Y se va Resistiré Resistiré ¡Qué bueno! Gracias David ¡Qué bueno chicos! ¡Buenísimo! ¿Verdad que estoy leyendo ahí? 30 de agosto Mirta 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 Con el nombre Mirta Madre inteligente